Necesidad Necesidad Levamente mairena Junto a Grey CTO Te necesito pero también necesito Olvidarte Irme de aquí para otro lugar O a otra parte Para otra ciudad Ah 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 Donde no pueda verte No te pueda encontrar Era mi otra mitad Ah 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 Y no poder Tenerte juro que Me pone mal Y ahora que sigue Si tu recuerdo A todos lados me persigue Y mi labio tus besos exige Y mi cuerpo por ti me reclama Baby Se me acelera el pulso Cuando veo una foto juntos Pero no hay recurso Para tomar impulsos Llorando Ignorando Y bloqueándome Eh Será por tu orgullo Me vas a perder Y cuando te olvides Tu quieras volver Y ya no estaré Y me marcharé Y me marcharé Para otra ciudad Ah 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 Donde no pueda verte No te pueda encontrar Era mi otra mitad Ah 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 Y no poder tenerte Juro que me pone mal Se me hizo las dos Se hicieron las tres Me esta matando este puto estrés De volver a tanarte Ya perdí la fe De cuando sonreí No se cuando fue Un tormento que me mata Que no puedo evitarte Hace rato te lo juro Que la paso mal Una ansiedad que me mata Era por tenerte más Y ya no estás Y que más Llorando Ignorando Y bloqueándome Eh Será por tu orgullo Me vas a perder Y cuando te olvides Tu quieras volver Y ya no estaré Y me marcharé Te necesito Pero también necesito Olvidarte Irme de aquí Para otro lugar O a otra parte Y ya no estaré El El El